Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiada por los humos del alcohol, no se burlen sin el grito, siempre lágrimas le vean, todo tiene su razón. Me estás oyendo inútil, me he jugado. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiada por los humos del alcohol,